Un saludo grande a mi amigo el doctor Alejandro Novak. Está el diputado Eduardo Amadeo. Amadeo, ¿dónde está que no lo veo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Dónde está que yo lo escucho? Bueno, gracias. Muy bueno, Ari. A ver, fue una invitación a la esperanza. Y no a la esperanza fantasiosa, sino las ganas de que las cosas anden mejor. Porque, digo, yo oigo mucho en el Congreso, yo vivo en el micromundo de la política, ¿no? Y oigo la mufa, oigo la invitación al conflicto, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, la calle está pensando otra cosa. La calle está mucho más en el tono de lo que usted dice, ¿no? De una esperanza positiva, de entender que Macri se está rompiendo el alma por tratar de resolver el despiole que recibió, que lo hace con sensibilidad, que nosotros mismos estamos trabajando mucho en dos agendas. Yo digo, nosotros tenemos dos agendas. Tenemos una, la agenda del matafuegos, ¿no? Los problemas cotidianos que... Y la otra, que hemos recibido. Y la otra, la cuestión de las transformaciones estructurales. Entonces, si uno mira la agenda del Congreso, que es mi mundo, todo el tiempo hay alguna cosa que tiene que ver con la mejor, la lucha contra la corrupción, cambiar la justicia, cambiar la educación, etcétera, etcétera. Y entonces, en síntesis, yo creo con usted que hay como dos mundos. Uno, el pequeño mundo de la política, que algunos llaman el círculo rojo, que vive del conflicto y la falta de esperanza. Y el otro, el de la gente que le está dando a Mauricio una oportunidad. Sin embargo, la calle está permanentemente con cortes, piquetes, acampes, movilizaciones, marchas. ¿Cuál es la calle que usted está señalando? No, la calle... Esos cortes y movilizaciones son los cortes de los aparatos políticos. Yo digo, la calle de Doña Rosa. Lo que muestran las encuestas, además, que le dicen que efectivamente creen en el presidente. Yo creo que la mítica Doña Rosa cree en el presidente. Pero hoy la hija de Doña Rosa, o la nieta, no tuvo clases, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Pero María Eugenia Vidal dijo, me repodrí con esta historia, les voy a descontar el día. Y al mismo tiempo, el gobierno invirtió una parva de plata, 15.000 millones de pesos, para que las clases empezaran a tiempo. Cosa que no sucedía hace cinco años. Entonces yo creo que Doña Rosa mira una cosa y la otra. Este año las clases empezaron a tiempo, esos tipos se están rompiendo para que las clases anden. Y por otro lado, hay algunos gremios de los maestros que usan cualquier oportunidad. La primera huelga que hicieron este año fue para recordar el maledado episodio de aquel maestro muerto. En Eugenia. Dejaron a cuatro millones de pibes en la calle para hacer un recuerdo que lo podrían haber hecho dentro de las aulas. Entonces son como dos mundos, ¿no? El mundo de la gente que tiene esperanzas, aspiraciones, etc. Pero me parece que está logrando una mayor eficacia ese mundo de la obturación y el cuanto peor mejor, me parece, ¿no? No, no necesariamente. Yo sigo creyendo y de vuelta, tampoco me pongo un encuestólogo, pero lo que yo he estado viendo es que le están dando a Mauricio un espacio importante de esperanza, que es lo que él necesita para avanzar y a nosotros también. Bueno, de todos modos, tampoco tenemos un gobierno perfecto. Hay demasiadas decisiones que se toman o tarde o las toman y después las revisan. Están como cuando yo era chico, hoy en día usted compuso cero kilómetros y ese día ya se va a Mar del Plata a 200 kilómetros por hora. Cuando usted y yo éramos chicos, su padre tenía una calcomunidad que decía, ¿se acuerdan? Rodaje. Lo estoy ablandando el auto, le decía. Ari, yo tengo el honor de participar del Gabinete Económico, ¿no? La última, la de hoy no, los martes son. La anterior estuvimos discutiendo el tema de que hay que acelerar la ejecución de obras públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, tengo entendido que es cierto eso, me contaban hoy de Prat-Gay casi ordenándolo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la respuesta de los ministros? Lo que pasa es que nos subimos a un Ford 32, donde vos lo querés poner a 100 kilómetros por hora y tiembla. El sistema administrativo estaba tan destruido, corrupto, no preparado para funcionar, sino con normas, insisto, corruptas, que cuando vos decís, vamos a licitar rápido, vamos a hablar, el sistema no funciona. Entonces, estos muchachos, yo digo por mis amigos los ministros y compañía, están laburando a mil kilómetros por hora y por ahí se equivocan. Ahora, ¿cómo se logra un punto intermedio, que en la vida siempre es difícil, ¿no? El estrecho pasillo del sentido común. Porque hay algunas prácticas del gobierno anterior muy repudiables, pero pareciera que son apropiadas para un país donde impera la ley de la selva. Nosotros lo convocamos con la excusa y la preocupación de los medicamentos. El gobierno anterior se sentaba moreno, él dice que no, otros me dicen que sí, que tenía un revólver sobre el escritorio, y dice, acá no se aumenta nada, y bueno, igual las cosas aumentaban, pero había algunos acuerdos por los que algunos productos no aumentaban. Ustedes ahora están preocupados porque los medicamentos en estos cinco meses han aumentado más del 50%. Entonces, al principio Macri era como, la gente decía, no, gobierna para los empresarios, va a ser que los empresarios, mágicamente, asume Macri y se portan bien, no. El que tiene voracidad, el que tiene una ambición desmesurada, la tiene con Cristina, con Macri y con usted. Entonces, ¿cómo se resuelve no tener a Moreno, pero tampoco quedarse de brazos cruzados? Nosotros optamos por lo que llamamos el camino institucional. Lo de Moreno no le sirvió para nada porque la inflación siguió a pesar de los gritos y el revólver. En este caso, los 86 diputados, es muy interesante porque somos todo el bloque de la primera minoría del Congreso, firmamos un papel que se ha presentado la semana próxima a la Tribunal de Defensa de la Competencia, donde decimos, señores, primero, hay aumentos de precios excesivos, por no decir desmesurados. Segundo, tenemos la duda, o casi la certeza, de que acá hay un comportamiento oligopólico. Esto es, se ponen de acuerdo para aumentar los precios. Acá se lo presentamos, llámelos a ellos, a los laboratorios, y que se defiendan. Este es el mecanismo. El otro, cuando uno dice, te doy un garrotazo y te prohíbo, termina con el desabastecimiento y demás. Nosotros hemos elegido el camino institucional, además porque somos diputados, no somos ellos. Pero mientras tanto, vamos a comprar los medicamentos y están carísimos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar con esto, pero bueno, nos parece muy importante, el hecho de que yo pueda estar hablando con usted, con la cantidad de personas que nos está escuchando, ya es un dato positivo, porque, y nosotros, ¿qué hicimos con la presentación? ¿Pero qué le contestó el señor Bagó, el señor Romers, qué le dicen? Dicen que no es cierto, por eso es que nosotros repartimos la lista de medicamentos. Yo vi hoy la lista que ustedes repartieron, hay antidepresivos, remedios digestivos, remedios para tiroides, y de remedios muy populares, de mucho consumo. Todo, no me acuerdo cómo se llama ahora el remedio este que se usa para la tiroides, la riboflaxina, algo parecido, aumentó 51%. El ibuprofeno, que es como la aspirina, 42%. ¿Cuánto aumentó? 42%. Los remedios para el asma que toma un amigo mío, entre 38 y 42. Entonces, bueno, ellos dicen que no, y alguno de ellos dijo, durante la época de los Kirchner nosotros no aumentamos nada, claro. Claro, entonces ahora llegó Macri... Por eso, entonces mi pregunta es, ¿a Macri habrá que tenerle miedo? A Macri hay que tenerle miedo, pero por razones diferentes. En lugar del malevaje, que era el modelo Kirchner... Claro, porque Cristina decía que hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a ella, por eso pregunto. Nosotros queremos que nos tengan miedo los chorros, los corruptos... ¿Y estos laboratorios son así, son chorros y corruptos? No, 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 para nada. ¿Y qué son entonces? Son empresarios que tienen una visión particular, poco social, de su función. Ahora, yo me pongo del otro lado del votador y le digo, ¿y vos, Eduardo, qué autoridad tenés si venís de un gobierno que aumentó la luz y el gas, mil por ciento, ochocientos por ciento? Pero eso es una típica argentinada de, porque vos hiciste una cosa, yo hago otra cosa. Bueno, pero esto lo trasladó a precio, y... No, no sé, ¿yo qué autoridad tengo? Yo soy un ciudadano cualunque. No, me lo digo que esto lo deben contestar los gerentes de los laboratorios, me imagino. No, yo soy un ciudadano cualunque. Además, la gente me votó para que la represente. No, está bien, pero no es un tema personal con usted. Aunque el día de mañana vaya Prad-Gay o el que vaya, vaya a Arangura, le contesto eso. Digo, haciendo un juego... Justo hoy es el día de la esquizofrenia. Hago un juego acá disociativo y le digo, ¿pero ustedes qué hablan si aumentaron las tarifas en unos niveles extraordinarios? Y me venís a hablar de Iliupirá, 42%. ¿Usted qué me responde? No, podemos explicar por qué se aumentaron las tarifas. Porque era inmoral que yo, donde estoy sentado acá, en Avenida de Mayo y San José, en una oficina grande con cuatro aire acondicionado, pagaba 84 pesos. Eso es inmoral. Y acá pagábamos, no sé, 60 pesos de gas. Porque yo pagaba 60 pesos de gas, hay gente que arrastra una garrafa. Porque no había guita para conectarles el gas natural. O sea, aumentamos las tarifas porque los capitalinos, los que vivíamos a 50 y 100 kilómetros donde usted y yo estamos... Sí, la capital y el conurbano. Efectivamente, somos unos privilegiados. Mientras que los jujeños estaban muy mal. Bueno, pero el gas también le dieron un saque terrible en la Patagonia, no solamente acá en Santa Fe y Callao. Bueno, ahora ese tema lo están arreglando y eso... Pero esta es la pregunta, Eduardo. Lo meto en todo como si usted fuera el responsable y no lo es. Pero, digo, ¿no es mejor medir los pasos antes de darlos que mandarse semejante saque y después tener que rebobinar? Porque ahora dejaron el flanco abierto y ahora dice Das Neves que no, que no es suficiente. Que lo bajaron de 1.800 a 400% el aumento y no es suficiente. Están ahora... Ya hay cuatro decisiones judiciales de cautelares que frenan los aumentos. Tres de gas y uno de luz. Bueno, primero, hoy hablábamos de que uno puede cometer errores y me parece bien que lo corrijan. Peor son los errores que cometieron los Kirchner que nunca corrigieron nada. Y por eso estamos donde estamos. Con respecto a Das Neves, Das Neves quisiera que no se aumente nada. Pero bueno, que vaya y lo pruebe. Yo doy buenas razones por las cuales creo que era necesario esto porque el sistema no funcionaba mal. La Argentina perdió el gas. La Argentina hoy en la reunión de Gabinete Social, Aranguren nos dijo que la Argentina pasó de tener reservas por 30 años a tener reservas por 5 años. Nos comimos la reserva, nos estamos quedando sin gas ni petróleo. ¿Por qué? Entre otras razones porque yo pago 80 pesos la electricidad. No, nosotros le vendíamos a Chile gas y ahora nosotros le compramos a Chile gas. Esa es la síntesis de la decadencia energética, ¿no? Claro, el tema este además de que para el kirchnerismo lo importante era el presente no el futuro. Me gasto todo, puedo comprar televisores a 24 cuotas sin interés, etcétera, etcétera. Ahora, los pibes no saben leer, no tenemos gas, nos comimos 10 millones de vacas. Es más lindo vivir en el presente, pero cuando uno, Ari, vive solo en el presente y no piensa en el futuro, en algún momento la fiesta se acaba. Está bien, pero los que la pasan mal y supongamos lo entienden, los que dicen, bueno, yo me van con la pichicata, me van con el tratamiento médico, me van con las náuseas, me van con la quimioterapia. ¿Cuándo la gente va a empezar a sentir que esto está más respirable? La economía, la inflación está claramente en descenso. Hoy vimos los números... Hoy se dieron los números de salud en torno a un 3% de abril, por ejemplo. Pero los mayoristas, los mayoristas, ¿de cuánto viene? De cuatro y pico, ¿no? O sea... No, y sí, no, está bien. No va a bajar a cero de hoy para mañana, pero los mayoristas hoy dieron creo que 1.9, o sea, si usted leyó, como seguramente lo hizo los pronósticos de todos los economistas, todo el mundo dice que la inflación en el último trimestre del año va a estar por debajo del 2. Hemos pasado lo peor en términos de inflación y cuando la inflación se ordena, sabemos cómo se ordena muchas cosas. Pero muchas veces baja la inflación por recesión, porque la gente como no le alcanza la guita no avala las compras y por eso se baja la inflación. La inflación relativa, se ha instalado, así como se instaló esta pavada de los 150.000 desempleados que nadie pudo probar, nadie pudo probar, también se instaló el tema de la recesión como si estuviéramos en el 2001. La recesión promedio de la Argentina debe estar por debajo del 5%, o sea, la caída de las ventas. Por eso es que no hay tampoco... Bueno, pero hay una pérdida de poder adquisitivo de entre 8 y 10 puntos. Sin duda que se recupera ahora con las paritarias. Usted, no sé si se quiere sumar, hoy Pinedo le pegó duro a Durán Barba, dijo que se tenía que ir a vivir con los huichis. A propósito de los dichos del ecuatoriano, lo de Mirta Legrano. ¿Usted qué considera sobre estas declaraciones de este asesor? Yo no vi el programa de Mirta Legrano. Bueno, ninguno de nosotros lo ve, pero después se mete en Infobae, en Clarín, en La Nación, en Villiquen y está en todas partes. Bueno, ahora lo leo, pero si alguien dice que en la Argentina no hay hambre, yo no estoy de acuerdo. No, él dice que no se mueren de hambre. Bueno, hay gente que se muere de hambre, o sea, si lo dijo, está equivocado. Eduardo, siempre es un placer escucharlo, le agradezco por su amabilidad. Gracias por esta buena charla. Y la paciencia también. Eduardo Amadeo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ahora son...